Es uno de los mejores regalos que me han dado en mi vida, porque era y siempre será triste que un trabajo fílmico o incluso escrito se pierda y pues la fragilidad de los medios cinematográficos es una amenaza. En una ocasión Iván Trujillo me hizo una pregunta que si había pasado por mi mente hacer una segunda parte de Doña Erlinda y yo le respondí que ideas había tenido y la tentación grande, pero que no procedía. Puedo cambiar de opinión todavía y que lo que sí me dolía, es la palabra, era que las copias que había de Doña Erlinda y su hijo eran para llorar a moco tendido. Y él, ese brillito en el ojo de alguien que le gusta la preservación del cine, él ha estado muy ligado antes del festival a la Filmoteca de la UNAM y me dijo, voy a explorar y me hizo preguntas que qué sabía yo al respecto y sí, yo tenía noticias porque pues me he acompañado a lo largo de estos 40 años y le dije que se había filmado en 16 milímetros, la produjo don Manuel Barbachano Ponce, como mencioné ayer ante el público, el origen fue un cuento de Jorge López Páez y que cuando se lo sugerí a don Manuel y adquirió él una opción o los derechos ya para que yo me pusiera a trabajar en el guión, yo no conocía Guadalajara y el cuento es Guadalajara y Jorge López Páez fue muy generoso, desde el principio le dijo que era una buena idea hacer una película de su película y pues yo comencé a trabajar en la adaptación mientras viajaba por festivales con María de mi corazón que se acababa de exhibir en Cartagena, había ganado en el festival de Cartagena y me pareció un poco absurdo que estuviera escribiendo yo una historia que sucedía en una ciudad en la que sólo había estado un día por la verdadera vocación de Magdalena porque el conjunto de la revolución de Emiliano Zapata es de Guadalajara entonces cuando iba a hacer la verdadera vocación de Magdalena vine a platicar con el conjunto de rock pero era un solo día y horas y entonces pues me lo puse como algo interesante y la verdad es que llegando aquí a Guadalajara encontré amigos que lo han sido desde entonces, 40 años de amistad y que pues el guión quedó listo, lo leyó Don Manuel y estaba nervioso en la palabra porque pues en aquellos años era una audacia pretender una película así especialmente el hecho de que a aquella fecha las películas donde aparecían personajes homosexuales tenían finales trágicos o eran caricaturizados los personajes yo con Guillermo ya había conocido a su familia había conocido a su mamá y pues me hizo mi intuición me dijo que aunque no fuera actriz los demás sí eran actores, digamos no actores en el sentido ya de que hacían películas de presupuesto y todo ello sino actores de teatro aquí en Guadalajara no tenían experiencia en cine eso para mí nunca ha sido ningún inconveniente porque he hecho muchas películas con actores no profesionales y ahí tengo una regla que me es sencilla y que consiste en a los profesionales les puedo pedir que interpreten a alguien distinto a como ellos son pero cuando no son actores profesionales y eso lo aprendimos de nuestros maestros los neorealistas si uno busca gente en la vida cotidiana pues hay que pedirles que hagan cosas que vayan muy de acuerdo con su personalidad el día de mi corazón ya está rescatado la Cineteca ya la restauró el año pasado se hizo el trabajo de restauración la que ahora surge como necesario también preservarla eso es las apariencias engañas que también esas son mis tres películas en 16 milímetros hay una cuarta que es extravión Confidencias con Beatriz Sheridan y María Rojo el negativo está perdido la Fuerza